Noticias Pemex TV Largas colas se han hecho sentir en las entidades bancarias de la entidad para el cobro de aguinaldos por parte de las personas de la tercera edad quienes aseguran que este monto solo sirve para comer Lo que vamos a cobrar es para medio comer y para comprar algunas medicinas porque todas las medicinas no se pueden comprar No, con eso no alcanza para eso La ropa me la dan mis hijos ¿Y las medicinas? Las medicinas ya compré hoy un poquito que es un país francés y para medio comer Regalos, hallacas y pintar la casa dejaron de ser la prioridad en esta Navidad Tres hallacas porque no alcanza el dinero Esto subió mucho Vengo del pabellón Colombia, por cierto Es más caro que el mismo Cúcuta No vamos a comprar lo que compramos en otros años Cada diciembre es peor Cada diciembre, o sea, la situación económica es peor Aseguran que el monto aprobado por el presidente Nicolás Maduro no es suficiente para cubrir sus necesidades Subieron mucho el artículo Mucho, mucho, mucho Son de izquierda, está igual Si usted va para Michelena, nosotros somos de Michelena Eso está igualito, igualito, igualito Las personas de la tercera edad exigen al gobierno ejercer políticas que beneficien a los venezolanos Estiman que el próximo año esta situación será peor Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a ropa TV Pemex